Me enamoré de ti, cuando te vi pasar Con tu palito suelto, contigo me había escapado Voy dando vueltas, veo una niña, ella me ronea Voy dando vueltas, veo una niña, ella me ronea Voy dando vueltas, veo una niña, ella me ronea Me enamoré de ti, cuando te vi pasar Me enamoré de ti, cuando te vi pasar Me enamoré de ti, cuando te vi pasar Esa sonrisa y me va a deber Papá no quería, pero no sabía que era mi mujer Que era mi mujer Siento presión, yo siempre recordándome quedo durmiendo pensando en tu beso Desde aquel día, cruzamos la mirada y yo ya sabía que iba a ser mía Amor, voy en cuantas horas y unos minutos para te amar Voy dando vueltas, veo una niña, ella me ronea Que bonita ella, con su palito suelto, su cara morena Voy dando vueltas, veo una niña, ella me ronea A ella le gusta el reggaetón y el flamenquito Ella es mi chulita y yo soy su chulito Yo soy el único que se lo quito suavecito Dale pa' bajo, mami Dale mami, que ricura Como mueve el culito y como mueve la cintura Me sube la temperatura Con ese cuerpo me provoca calentura La lectura mortal o de gitanas Para, para, para Concho de la vida en el video Concho de la vida en el video Ah 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 Moncho de la vida Ah 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 Ah